La vida puede llegar a perder sentido, cada minuto que pasa, cada respiro, muchas veces pasan desapercibidos. Nos hemos preguntado una y otra vez, ¿a quién le importo yo? ¿Quién ve mi dolor? ¿Quién siente como yo siento? ¿Quién ha sufrido como yo he sufrido? Nuestra vida pasa y se desvanece en la neblina de nuestra incertidumbre y dolor. Sin darnos cuenta de que hay un ser que sintió como nosotros, que sufrió más que nosotros, que tuvo el dolor más grande en su corazón y aún así nos amó con amor eterno. Y que hoy estaría dispuesto a morir de nuevo por ti, si fuera necesario. Caminaban a Jerusalén una grande multitud, traían odio en sus ojos y gran rencor. Tanta era la gente que yo no podía ver, aquel que llevaba esa cruz. Y de pronto vi la cruz caer y el rostro de mi Señor, tan sangriento por llevar mi gran maldad. Porque te entregaste tú, tenía que ser yo, quien pagara por mi transgresión. Fuiste tú quien decidió tomar mi lugar, con la sangre que perdió, me libró del mal. Y qué puedo hacer para pagarte lo que hiciste tú, al morir en esa cruz, salvación me brindas tú. Y de pronto el destino llegó, allí estaba Jesús, colgado en un madero, clavado sin piedra. Espinas que lo hacían sangrar, latigos por tu piel, también clavos, traspasando a mi Señor. Toda la creación lloró, al ver al autor, y al su vida dar por mí, oh, qué gran amor. De repente la tierra tembló, y tormentas al cielo cubrió, viendo al creador de suspirar. Fuiste tú quien decidió tomar mi lugar, con la sangre que perdió, me libró del mal. Y qué puedo hacer para pagarte lo que hiciste tú, al morir en esa cruz, salvación me brindas tú. El mayor precio dio por mí, allí en la cruz. Ayer en la cruz, sabías que culpable soy, tenía yo morir. Fuiste tú quien decidió tomar mi lugar. Con la sangre que perdió, con la sangre que perdió, me libró del mal. Y qué puedo hacer para pagarte lo que hiciste tú, al morir en esa cruz, salvación me brindas tú. Al morir en esa cruz, salvación me brindas tú. La sangre que perdió, ya que no tenés, al morir en esa cruz, incluye miicio número mas. Az un al sol y a sal tar이다. Gracias.